¡Para arriba, Paco! ¡De volotar, Caputo! ¡Oye, Llorima! ¡Mis amores! ¡Oye, esa gacita, Cauca! ¡Escuchalo! ¡Ay, mi vida! ¡Oye, esa gacita, Cauca! ¡Se escucha llorar, mi vida! ¡O no tengo quien me quiera! ¡Vivo mi vida, tranquila! ¡O no tengo quien me quiera! ¡Vivo mi vida, tranquila! ¡Oye, Llorima! ¡Oye, 돼요! ¡Vivo mi vida, tranquila! Hombre, de llamar y de oliva, yo le digo la mampana. Yo tengo la mampana, yo tengo talento y tanto. Hombre, yo soy la mampana, la mampana va a llenar todo. Hombre, no me lo voy a decir, la cosa se puso buena. Ha llegado a Lleupar, directo a Cartagena. Y no le va a llenar, directo a Cartagena. Oliva, Carraquillo, no me lo voy a decir, la mampana va a ser. Yo lo digo sin enamorar, no espero que yo lo explique. La carrera, ve, se adora, improvisando en Cartagena. Eso no me causa pena, me tiene un poco la ley. Él viene del Magdalena, yo vengo del verso, baby. ¡Aroba! Esto se lo digo yo, y pues se lo digo en Lleupar. No vine de el Magdalena, soy nativo de la Lleupar. No vine de el Magdalena, soy nativo de la Lleupar. Tal vez, tal vez, tal vez, si no, no sé. Mi vez que pierda me atreva, casi que me equivoqué. No me acordé de tu tierra. Mi talento en mí me toma, es que es porque soy feliz. Tú naciste en la Lleupar y yo tengo el plazo aquí. El relivo sin detalles, soy una mujer genial. Y me vine hasta el valle, agotada del festival. ¡Vamos! Antes yo me disparaba, antes yo que mi relatos Llegaste a vallad un pal, si te gusta el vallenato Llegaste a vallad un pal, si te gusta el vallenato Con palabras muy bonitas, yo tengo por donde anda Porque yo desde Chiquita Nací entre la pasada Mi verso que no lo explique Yo lo digo sin vacío Yo escuchaba Luis Enrique Que se sienta a los dos míos Soy Olima que no esquilla Por versiones de destino Y el hijo de Soño Villa Que también es mi vecino Te lo digo con esmero Mi verso que así le explique Que pa'l hombre del sombrero Hay que le llame el cacique Esto te lo digo yo Te canto un verso de disco Yo nací también en La Loma La tierra de San Juanito Porque yo nací en La Loma La tierra de San Juanito No sé si volvemos a verlo Aquí mismo yo lo digo Y yo vine a comprar cero Porque usted ha sido mi amigo Yo lo voy a demostrar Aquí mismo lo he investido Vivimos en Bogotá Y usted ve que va conmigo No sé lo que piensas tú La gente a mí me escuchaba En Secretaría de Salud Y a yo Lima trabajó Te lo voy a demostrar Soy una mujer muy seria Me vine a Valle de Urbano Soy la reina y la miseria Con la reina de bendiciones Y los míos son con rima Y el que tenga pantalones Que se enrique en Cayo Lima Eso te lo digo yo Tengo ganas de cantar La mujer me salió general La quiero felicitar Me salió juez general La quiero felicitar Mi talento no disperse La gente no con destroza Te he brindado muchos versos No mandas ni una cerveza La gente que no ha notado Ni una Mariana me Y te no me entusiasmado Mi beso que te estremece Yo digo mi beso bello Me parece bien que eso Ahí lo están gastando Yo digo La trampa, la trampa Esto te lo voy a decir Eres una persona bella No se me va ya, yo Lima Que ya viene la botella No se me va ya, yo Lima Que ya viene la botella Te voy a decir así Soy nacido en el setón Ay, porque yo vine aquí Me voy a cargar el celular Yo digo que yo no sé Yo lo digo sin vacío Pero yo sí me quedé Porque eres amigo mío Te lo voy a dar a ver Lo digo con fundamento Saber que soy la mujer Soy la reina del talento Lo digo con fundamento Decirme me corresponde Porque yo tengo talento De arrendarme a cualquier hombre Porque yo tengo talento De arrendarme a cualquier hombre Que yo tengo talento Así es como mis palabras Eso se lo digo yo Porque queda más remedio Hay la mujer que jodió Porque queda más remedio Hay la mujer que jodió Mi mujer que no se ocupe Mi beso es lo mejor Y así que no se preocupe Que son cosas de control Se lo digo siempre calle Yo no digo que resulto Porque la gente la estalle O me quiere en la comuna Mi beso es que no se engaña La que no me encuentra loca Si vienes gente de España De Estados Unidos y Europa Te lo voy a demostrar Es cierto que es una especial Porque aquí la gente que viene Se queda en su pecho y vaya Sigo mi beso con rima Y aquí mismo yo lo digo Saber que yo soy yo linda Que hoy me gustó conmigo De una manera sencilla Te lo voy a demostrar Soy Olima Carrasquilla La fila que en el detalle Esto se lo digo yo Cuando quiero y tengo ganas Esto se lo digo yo Cuando canto y tengo ganas Que le pasa a yo linda Ay mi querida Mampana A el que le pasa a yo linda Ay mi querida Mampana Yo lo digo por más sana Porque improvisar yo puedo Saber que soy la Mampana Y a ti no me tengo miedo Yo lo digo sin demora Nada ya me sé tu punto Lo que haces en una hora Te lo hago en cuenta Lo digo porque lo siento Pa' que la gente lo vea Porque yo tengo talento Hay más de sangre que sea Lo digo porque se sabe Y aquí mismo yo lo digo Y a aquel que se destanque Que ven y besté conmigo Esto te vengo a cantar Esto te vengo a cantar Y hasta te digo a ti Yo digo contigo ven Que yo quiero pasar Y te lo digo en testimonio Te lo digo en testimonio Y no lo encuentras a buscarlo Yo no le doy testimonio Aún vez te adoráis tan malo Te lo digo y esto es obvio Le digo vivo en su esposo Si no te senté de novio Mucho menos como el proceso Es hora de mi palo Es hora de lo que me jodió O se preocupe Mampana O tu también me jodió O se preocupe Mampana O tu también me jodió ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Tomás, Tomás ¡Gracias! ¡Gracias!